A mi tima le gustan los cacos, se quita los tacos Pa' barriar en la pista, yo soy su flaco El que la sube y la baja, conmigo ella viaja Sabe que está rica y toma ventaja Pégate pa' darte lo tuyo, mami, te dejas orgullo Aquí nadie te mira, todo el mundo está en lo suyo Si me dejas te apoyo, si no te sustituyo Esto va a quedar entre tú y yo Baila conmigo Se nota que tú quieres más Te gusta cuando te doy castigo Yo pa' delante y tú pa' atrás Baila conmigo Se nota que tú quieres más Te gusta cuando te doy castigo Yo pa' delante y tú pa' atrás Lo que hay es mucho bling, bling Baja el espantito Bajo pa' lo oscuro que nos cachan un fragante El trago en mano pa'l de fili estamos tranqui Tú pichando como...